Empezamos octubre con el cambio de la injerencia de los Estados Unidos, el contrato que tenía con Ica para las funciones de IANA. Me gustaría saber qué ha pasado en esta semana y cómo se han involucrado los trabajos. Claro, pues sí, en efecto, estamos empezando este mes de octubre con un acontecimiento realmente histórico para el desarrollo de Internet en general, que se ve justamente reflejado en la ausencia de este contrato. Y yo creo que valdría la pena explicar que no estamos empezando hoy día a pensar qué es lo que vamos a hacer sin el contrato. Llevamos analizando este proceso dentro de Ica, la organización y la comunidad, más de dos años. Este proceso que empezó en marzo del 2014, nos ha permitido desde luego diseñar, la nueva organización, cómo va a quedar, y por otro lado, nos ha permitido también llevar a cabo las labores de implementación. O sea, justamente la semana pasada también anunciamos que toda la implementación de estos cambios están finalizados. O sea que a partir del primero de octubre empezamos sin el contrato, pero también con la organización transformada o con la transición, digamos, culminada, terminada. Una de las cosas importantes que cambiaron antes del contrato o antes de la transición y ahora sin el contrato ya con la transición, es que ahora Ica se vuelve más responsable o con más rendición de cuentas ante su propia comunidad. Y más específicamente se vuelve más responsable con aquellos usuarios o clientes de las funciones de YANA. Por ejemplo, los cctlds como el nick.br, ellos son usuarios de YANA. O sea, ellos tienen información en la base de datos de los servidores raíz de internet y por lo tanto a veces están sujetos a ser modificadas. Estas modificaciones o alteraciones que se hacen a la base de datos tienen un sistema automatizado para actualizarse con tiempos, con procesos de calidad, etc. Y ahora con la transición, esta relación entre Ica y sus distintos clientes se ha fortalecido. Incluso se han establecido contratos muy específicos de calidad del servicio para garantizar que las funciones de YANA sigan haciéndose mejor que como se hacían antes. Antes del contrato en realidad, y hay que ser justos, también se hacían las cosas con muy buena oportunidad, con excelencia. Pero ahora todo esto ya quedó enmarcado dentro de un marco institucional y jurídico mucho más sólido entre estas partes. Los cctlds son una parte, pero también Ica mantiene un contrato con toda la comunidad de números. Digamos que los cctlds responden a la comunidad de los nombres, nombres de dominio. Pero la comunidad de los números de las direcciones IP, que son los R y R, como LACNIC, también Ica han establecido un contrato con ellos para asegurar que la prestación del servicio, en este caso la asignación de los bloques de direcciones IP, también se haga con toda oportunidad y vigilando que la organización funcione muy bien. Hubo antes de la transición muchas críticas por parte de Donald Trump, Ted Cruz, en los Estados Unidos, diciendo que el fin del contrato podría poner a los ciudadanos de los Estados Unidos en riesgo. ¿Cómo ICANN ha contestado a ellos y qué les responden a todos? Claro, sí, en los últimos meses de la transición, el asunto dentro del interior de los Estados Unidos se politizó. ICANN, desde luego, nos han invitado al Congreso en un par de ocasiones. Bueno, a lo mejor más de ellas a la comunidad, más recientemente a nosotros en la organización, sobre todo para explicar de qué se trata la transición. Desde luego que hay una concepción errónea de que esto significa dejar el control de Internet. Primero, porque estas funciones son muy importantes para Internet, pero no son, desde luego, todas las funciones importantes dentro de Internet. Y lo otro es que, de forma, digamos, operativa, el ICANN va a seguir funcionando igual. O sea, amanecemos en este nuevo día, el primero de octubre, y las funciones técnicas siguen igual. Uno sigue como usuario metiendo sus nombres de dominio, direcciones IPs en su navegador, y sigue todo funcionando tal y como funcionaba. Porque es un sistema distribuido que no solamente depende del ICANN. Y una de las razones que la comunidad también... Primero, contestando la pregunta, yo creo que se debió a la falta de conocimiento. Lo que argumentaban algunos representantes del Congreso en los Estados Unidos es equivocado. ICANN no mantenía ni mantiene el control sobre Internet. Yo creo que ahí vale muchísimo la pena acotarlo. Y sirve este proceso de transición para educar a la gente sobre exactamente de qué eran estas funciones. Desde luego que es muy importante, y era muy importante, que se terminara con esto. Tenemos una organización hoy día muy global, muy transparente, con buenos mecanismos de rendición de cuentas, y sin la injerencia de ningún gobierno más que algún otro. Dentro de ICANN existe un Consejo Asesor de Gobiernos, donde todos los gobiernos del mundo tienen asiento y tienen la misma posibilidad de ejercer sus opiniones, al igual que lo tienen en otros consejos asesores dentro de ICANN o en grupos de trabajo. ¡Gracias!